Bueno, creo que si chicos, chicas, así de esta forma, ahí les va la bienvenida, ustedes agárrense, que yo les voy a quitar el sueño, listos, ahí les voy con el primer sangoloteo, comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Quién anda? ¿Y por qué tan apachurrado? ¿Qué dicen? ¿Ya le paramos? ¿Quieren más rápido? ¡Que se escuche ese pinche grito! ¿Qué le voy con más sangoloteo? Esto apenas comienza, tú agárrate, ¡vamos! Bueno, chicos, chicas, ¿ustedes qué dicen? ¿Ya se quieren bajar? ¡Aguantan más rápido! A ver, con las manos arriba, todos los que aguantan más rápido ¿Y por qué se agarran hasta con las 20 uñas? ¿Ya los vi, eh? Ahí les doy un poco más de movimiento Esto va en aumento, agárrate, ¡vámonos! Ahora, que levanten la mano los que juegan arriba Y nada más el gordito ya empezó a sentir la pilla Bueno, pues, ok, chicos, chicas Voy a reducir la velocidad Voy a hacer una pequeña y breve pausa Para darles oportunidad de que ustedes se les bajen de encima a sus compañeros Se acomoden en su asiento Se desapachurren Si te despeinaron, vuelvanse a peinar Se ven bien gachotes, me caen Ahí les doy con un poco más de movimiento Esto apenas comienza Bueno, pues, ok, chicos Todos agarrados arriba Ahí les doy con más sangoloteo Más acudida en dirección contraria ¡Vámonos! Yo quiero tomar la grita de coco Estoy de sed ¡Ven! Por el rey, los más valientes Las manos arriba Y que se escuche ese pinche grito A ver, chavos Dije grito, no fugido El que no grite a la destreza Es porque le ruge el gacho a la muchaca Y dice, uno, dos, grito ¡Sí! ¡Sí! A que chavos se le comode con un poco más de movimiento ¡Sí! Mientras tú dejes de gritar ¡Vámonos! 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 Bueno, chicos, chicas ¿Qué dicen? ¡Le paramos? ¡Ya se cansaron! No se escuchan los gritos, el escándalo Y ahí les va un poco más de movimiento Esta vez va con más intensidad, así que agárrate 1,8, ya les voy con lo último a despeinar Último a San Colopián Como todo principio tiene su fin, esto ha llegado a su feliz término Esperamos que hayas divertido, pasa por la próxima vuelta Venta de boletos sin taquillas, pasa, sube a ti más de arriba Gracias por ver el video